Voy con Germán Bermans para chalar con los protagonistas, Germán. Estamos con Luca Calviño, el arquero de Huracán. Bueno, tuviste un gran partido, pero se les terminó escapando al final. Sí, sí, con una bronca terrible porque en una pelota parada la peinan ahí, perdemos la marca y nos vamos con un empate que podríamos habernos llevado los tres puntos. ¿Se termina siendo difícil el partido y tres puntos que usted necesitaba mucho para enfrentar a River? Sí, acá sabemos que tenemos 19 finales acá en adelante y bueno, hoy un partido durísimo, un rival muy complicado. Queríamos los tres puntos, no se pudo, por lo menos no se perdió. Gracias. No, de nada.